Sí, arrancaron en la reubicación, que era el objetivo inicial del año. Quizás el resultado nos acompañó, pero bueno, imagino que contesto por estar acá. Sí, ya la primera etapa fue positiva, pero ya terminó, la verdad que sí. Esperamos tener un triunfo, porque la verdad que tengo una buena mitad de año. Bueno, sí, ahora hay que ganar lo que viene para que esto sea un mal paso, pero creo que igual fue dentro de todo lo que era el rival, un partido parejo, y los primeros seguimos bien. Sí, fue un rival que viene del grupo uno, que clima, favoreció quizás lo que ellos también juegan, en el forward, y a usted le faltó quizás el ajuste en los metros finales. Sí, nos faltó, creo, sí, el empuje ahí. Los flacos son buenos, igual tienen buenos forward, y aparte de no poder sacarla, este parejo no, ahora la sacamos, tenemos jugos fuertes afuera, nos terminamos preocupando con el tema del marcador, pero bueno, es cosa positiva dentro de la derrota. Sos uno de los que más experiencia tiene en los tilos dentro del plantel. ¿Hablaron en algún momento que una derrota iba a llegar? Sí, la verdad que no supimos dimensionar lo que fue la primera etapa del año, y creo que en otro momento la pasamos bien, sin sobresalto, y es valorable. Ahora una derrota que levantar la cabeza y no va a ponearse, pues sí, nosotros le demos la característica de ser un grupo joven, y el año pasado, fíjate, perdimos con los Líos González, y después tenemos seis partidos siguientes, y fuimos a la vez. Así que esto tiene que ser un corrón de cuenta nueva y otras cosas.